Muy buenos días queridos alumnos, hoy día estamos aquí reunidos para hablar, le vamos a la bienvenida a Analenka Jauregui, quien es gerente de investigación de mercados del Banco de Crédito del Perú, ella es licenciada en psicología de la Universidad de Lima y viene a contarnos un poco su experiencia como investigadora, no solo en el Banco de Crédito, también tiene muy buena experiencia en este tema de la investigación, la dejamos para que comparta con nosotros sus experiencias y no quiero dejar de decirles que después que acaban esta conferencia, esta charla, debemos de ir todos de nuevo a nuestras clases a las diez y media. Los dejo entonces, uy qué pena, los dejo entonces con Analenka Jauregui, disfruten la charla. Bueno chicos, buenos días. No sé si les puedo pedir un favor para comenzar y es que no sé si hay los que están más atrás, tal vez se pueden pasar para más adelante porque no me voy a sentir acá completamente sola y aislada. No sé si alguno se puede sentar por acá, no voy a hacer ninguna pregunta, no se preocupen, es solamente para sentirme más acompañada. Bueno, gracias. Y otro favor que les voy a pedir es que tratemos de trabajar esto o esta charla de hoy como, tipo más un conversatorio que una charla, lo menos que soy, soy conferencista. Como dijo Marita, yo trabajo en investigación de mercados hace cuatro años ya en el banco de crédito, pero tengo más o menos diez años trabajando en el tema de investigación de mercados principalmente en empresas. Soy psicóloga, trabajé más o menos tres años en apoyo, lo que ahora es Ipsos Apoyo, que es una empresa de investigación, imagino que algunos lo conocen más que nada de las épocas de elecciones, de las encuestas de opinión que hacen. Luego trabajé en Belcorp, también de consumo masivo, que se le conoce más por las marcas, por Ebel, Esica, de cosméticos. Luego trabajé también cuatro años en Ambev, que es la cervecera que tiene la marca Brahma. Y ya desde hace cuatro años estoy trabajando en investigación de mercados en el banco de crédito. De hecho, cuando entré al banco de crédito me sonaba un poco curioso, ¿no? Cómo hacer investigación de mercados de intangibles y además de temas tan poco atractivos como pueden ser los productos financieros, ¿no? Cuentas de ahorros, tarjetas de crédito, fondos mutuos, ¿no? Pero ya dentro del banco y conforme fui ganando experiencia y conociendo y familiarizándome más con los productos, entendí un poco mejor el rol de la investigación, inclusive en estas empresas de servicios, ¿no? Que a veces en consumo masivo puede ser un poco más evidente, ¿no? Hacer marketing para un jabón, para un aceite, ¿no? O para una gaseosa. Pero también es el mismo reto hacer igual de atractivo una cuenta corriente, una cuenta de ahorros, una tarjeta de crédito y también la investigación ahí tiene un rol importante, ¿no? Entonces, quiero comentarles un poco nomás de mi experiencia y como para que sea un poco más tangible cuál es el rol del investigador o cómo es investigación de mercados dentro de una empresa. Y después lo que he traído son algunos casos de comunicaciones del banco que me gustaría compartir con ustedes y compartir sobre todo la historia que hay atrás de cada comunicación, ¿no? Y creo que así va a ser mucho más palpable, mucho más tangible, cómo la investigación puede aportar al interior de las organizaciones y enfocándolo principalmente en lo que creo que hace la mayoría de ustedes que es el tema de comunicaciones, ¿no? Entonces, bueno, había traído una pequeña agenda, no tengo más que esto y dos láminas más, creo, nada más. Y quería un poco comentar primero la importancia de la investigación hoy en día cuando se habla muchísimo del consumidor que es poco leal, se habla mucho de los consumidores que rápidamente se cambian de una marca a otra, que la lealtad no existe. Y también se escucha en las últimas conferencias que he ido, se habla muchísimo del tema de la experiencia, de la experiencia con las marcas, ¿no? Ya hoy día las marcas propiamente no son marcas, sino forman parte de la vida de las personas, ¿no? Entonces, un poco antes estábamos un poco más acostumbrados a pensar en las marcas, ¿no? Como documentos, digamos, pero hoy día la verdad es que las marcas viven en la vida de las personas y el rol de la investigación de mercados, cuando hablamos de las empresas, es justamente entender y identificar cuál es el rol que juegan las marcas en la vida de las personas, ¿no? Por otro lado, otra cosa que se me quedó en una de las últimas charlas que fui es que los consumidores finalmente no están pensando en comprar productos, ¿no? Cuando piensan en comprar una casaca, por ejemplo, de determinada marca, no están pensando en comprar ese producto, esa casaca, sino están pensando en vivir una experiencia con ese producto, ¿no? Entonces, la investigación es muy importante para entender cómo juega la marca en la vida de esa persona, ¿no? Y otro rol importante, o digamos un reto dentro de quienes hacemos investigación al interior de las empresas es entender justamente cuáles son las motivaciones que están detrás de lo que las personas dicen, ¿no? Entonces, las personas, no sé, en un focus group, por ejemplo, ¿no? La gente puede hablar mucho de manera muy racional y nos puede contar sus experiencias con los productos y con las marcas, ¿no? Entonces, creo que cada vez, como investigadores, tenemos cada vez más el reto de entender cuáles son las emociones detrás de lo que nos están diciendo, cuáles son las motivaciones, ¿no? detrás de lo que expresan las personas, ¿no? Quiero mostrarles... Este es un modelo de una consultora que se llama McKinsey, que tiene como una área de especialidad que es todo el tema de marketing y conocimiento del consumidor. Y me parece interesante su modelo para entender cómo se produce lo que ellos llaman el Consumer Decision Journey, que no es más que cómo es todo el viaje que hace un consumidor para elegir determinada marca y elegir comprar determinada marca, ¿no? Y primero lo que nos habla es cómo el mundo está cambiando y los consumidores están cambiando también de manera muy importante, ¿no? La explosión de productos, ¿no? A través de los medios digitales, ¿no? Han hecho que las personas tengan una diversidad, no solamente de las marcas que están al alcance, hoy fácilmente se pueden comprar cosas por internet, el consumidor está mucho más informado, ¿no? Por otro lado, los consumidores están, lo que les comentaba, más informados, ¿no? Y compran experiencias y no solamente productos, que es lo que decíamos. Y finalmente, la consideración de la marca hoy día se vive como un ciclo, ¿no? Antes teníamos, normalmente en los planes de estrategia de marketing de una marca, tenemos por un lado la recordación de la marca, que es, digamos, la base de la pirámide. ¿Cuántas personas recuerdan mi marca, no? Digamos, ahí tenemos un porcentaje de personas que me recuerdan. Luego tenemos en un segundo nivel de la pirámide, ¿cuántas personas consideran mi marca? Es decir, ¿cuántas personas de esa recordación, cuántas personas consideran mi marca dentro del set de marcas? ¿Qué están pensando adquirir? Luego viene el uso, ¿no? Entonces, ok, yo estoy dentro de las marcas que las personas consideran, pero no necesariamente me van a usar, ¿no? ¿Cuántas personas realmente me usan? Y ahí vemos la pirámide que se va acortando, se va formando. Y luego, un segundo nivel, ¿cuántas personas prefieren mi marca? Entonces, es el siguiente nivel de la consideración. Y finalmente, lo que todas las marcas quieren, que es cuántas personas sienten una lealtad hacia mi marca, ¿no? Eso es, digamos, como se ha manejado siempre en marketing. Y algo que nos dice McKinsey es que no necesariamente esto se da de esa manera. Y ellos nos hablan de lo que han llamado el loop de lealtad, ¿no? Que es lo que ellos llaman este viaje de decisión del consumidor. Y lo que ellos consideran y nos dicen inicialmente es, las personas partimos de un set inicial de marcas. Entonces, podemos elegir o tenemos en ese set a Honda, Toyota, Nissan, que son las marcas, digamos, más familiares para nosotros. Y contrariamente a lo que decían las teorías anteriores, que de esa recordación definitivamente va a salir las marcas que voy a considerar, lo que nos dice este nuevo modelo es que hay una fase de evaluación activa del consumidor, ¿no? Donde en esta fase de evaluación activa pueden entrar nuevas marcas a este set, ¿no? Pueden salir también marcas a este set. Y esta evaluación activa es producto de indagaciones, ya sea por medios como Internet, del boca a boca, ¿no? Entonces, de este set inicial de consideración que yo tengo, ¿no? Que hablábamos de Honda, Nissan, Toyota, a lo mejor recibo una mala recomendación de Honda y sale de mi set de consideración y entra una marca un poco más lejana como Kia, por ejemplo, ¿no? Y se introduce dentro de este set. Entonces, este es un segundo momento importante dentro de la elección de las marcas. En tercer lugar, viene el momento de compra, ¿no? Y en el momento de compra, no sé por qué no se ve aquí, pero digamos es el momento, como el nombre lo dice, el momento en que ya voy al punto de contacto y voy a comprar el producto, ¿no? Es un momento crítico. Si mi experiencia de compra es buena, entonces la compra se va a realizar, ¿no? Si mi experiencia de compra es mala, no me atienden en el lugar, no me dan el servicio, la información que yo necesito en ese momento, también puede darse el caso que esa compra no se dé. Y finalmente tenemos la experiencia después de la compra, que es toda la experiencia de post-venta, ¿no? Entonces, lo que nos dice este modelo es que pensando, por ejemplo, desde el punto de vista de la comunicación y las acciones de marketing, una marca tiene que identificar dónde son sus puntos débiles y cuál es la batalla, como le llaman ellos, donde tienen que poner todas sus balas, ¿no? Entonces, puede una marca, por ejemplo, pensando y aterrizándolo a bancos, que es lo que estoy viendo más ahora último, ¿no? El banco de crédito, por ejemplo, es un banco súper fuerte en esta fase de consideración inicial. ¿Por qué? Porque es el banco más antiguo del Perú, todo el mundo lo conoce, lo vemos en todas partes, ¿no? Sin embargo, hay mucha gente que no necesariamente en el boca a boca, por ejemplo, puede recibir un buen feedback de la marca, con lo cual, en el caso del banco, este es un campo de batalla que es súper importante para nosotros, ¿no? En el momento de compra, más bien nosotros, como marca, no tenemos mucho problema porque también tenemos una amplia red de agencias, tenemos una amplia, una fuerza de ventas bastante amplia y que está bastante bien capacitada, pero sin embargo, aquí tenemos un problema que es importante, que es toda la fase de postventa, ¿no? De garantizar que las personas, cuando tienen una tarjeta de crédito, reciban el servicio que están esperando, garantizar que las personas que adquieren una cuenta de ahorro sepan cómo usarla, ¿no? Manejen cuáles son las comisiones que están asociadas a esa cuenta, que no tengan una mala experiencia sacando, no sé, dinero de un cajero automático y no sabían que tenían que pagar una comisión, ¿no? Entonces, hay toda una fase que hay que trabajar aquí. Entonces, algo que nos dice este modelo es que no necesariamente cada una de estas fases de la decisión de consumo se tiene que trabajar necesariamente con campañas de consumo masivo, por ejemplo, ¿no? Probablemente una campaña en televisión nos ayude más para trabajar en esta etapa, ¿no? Aquí, a lo mejor no tanto, a lo mejor aquí hay que ser un poco más creativos trabajando campañas en puntos de venta, trabajando campañas de comunicación en el boca a boca, ¿no? Aquí probablemente también tengamos que trabajar más con material gráfico, ¿no? Y aquí lo mismo, ¿no? Trabajar aquí más temas de servicio, ¿no? Y esto se los comentaba porque el consumidor hoy día, por todo este tema de la globalización, el acceso a las redes, ¿no? Es un consumidor mucho más exigente, mucho más informado, decíamos. Es un consumidor que no está dispuesto a vivir malas experiencias con una marca, ¿no? Con lo cual nosotros tenemos que, en investigación dentro de una empresa, identificar de qué manera lo satisfacemos, de qué manera lo mantenemos contento, de qué manera lo mantenemos cautivo, ¿no? Y ahí la investigación juega un rol súper importante, ¿no? De hecho, algo que veo yo en los últimos años es que la investigación de mercados al interior de las empresas se vuelve cada vez más un rol menos reactivo y un rol cada vez más proactivo, ¿no? Antes, hasta hace unos años, la persona que veía investigación de mercados lo que hacía es recibir una serie de pedidos de necesidades de investigación de las distintas áreas. Por lo general, la investigación de mercados al interior de una empresa depende del área de marketing, ¿no? Pasa en el banco, pasa en la mayoría de empresas que el gerente o el jefe de investigación de mercados depende del gerente de marketing. ¿Y por qué depende del gerente de marketing? Porque justamente es el encargado o es el que tiene el rol de dar toda la información necesaria al consumidor para que las estrategias de marketing sean exitosas, ¿no? Para que las estrategias de marketing, las acciones de marketing y de comunicación lleguen al target o al público objetivo con el cual estamos trabajando, ¿no? O a nuestro consumidor. Entonces, lo primero dentro de la empresa y lo más importante en el rol de investigación de mercados es garantizar que conocemos a la persona a la cual estamos vendiendo. Un producto, en este caso un servicio, ¿no? ¿Quién es esa persona? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿Cuáles son sus expectativas respecto a determinado producto? En el caso del banco, por ejemplo, una persona que compra una cuenta de ahorros, ¿cuáles son sus expectativas? ¿Cuáles son las barreras que pueden existir hacia ese producto? Y lo que les decía es que, a donde iba este comentario, era que generalmente el rol de investigación al interior de las empresas era más reactivo. Hoy día, buena parte de lo que se hace en investigación de mercados es reactiva en el sentido de que responde a una necesidad específica de un área dentro de marketing. Por ejemplo, viene una persona del área de productos pasivos que me dice, oye, en él en casa, ¿sabes qué? Quiero abrir una nueva cuenta de ahorros para las personas de segmentos más bajos. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Tengo este producto, evaluamos el concepto, ¿no? Quiero saber cómo son las primeras reacciones, las primeras barreras que se generan ante ese producto. Y se dan muchísimos de esos pedidos, sí. Pero cada vez es más proactivo el rol en el sentido de que el investigador tiene que estar cada vez más conectado, cada vez más enchufado con el plan de marketing, ¿no? Con el plan estratégico de una marca o de los productos, ¿no? De manera que podamos contribuir de manera proactiva con información que les sirva a ellos para sus acciones de marketing o de comunicación. Contribuir, ¿cómo? Con conocimiento del consumidor, con conocimiento del mercado, ¿no? Les he traído algunas... Les voy a ir mostrando poco a poco algunas publicidades que me gustaría ir comentando con ustedes. ¿Hay audio? ¿Hay audio? Allá. ¿Se ve bien o apagamos esta luz? Sí, ¿no? ¿Sabes cómo se apaga? ¿Quiénes de ustedes tiene un producto en el banco de crédito? Bueno, les voy contando, mientras apagan la luz, les voy contando la historia de esta publicidad, ¿no? En el Perú, en general, la penetración de bancarización, es decir, el porcentaje de personas que tienen algún producto bancario es de 37%, ¿no? Es súper bajo. Y cuando vamos bajando, además, por niveles socioeconómicos, en los niveles más bajos, esta penetración es menor aún. Entonces, hay muchísima oportunidad de que las personas, digamos, de niveles más bajos tengan acceso a una tarjeta de crédito, a una cuenta de ahorros, ¿no? Cuando hemos hecho investigaciones en esos segmentos, vemos que, y algo que nos sorprendía al comienzo, es que inclusive personas con muy bajos ingresos ahorran, ¿no? Es decir, el ahorro no está determinado por el tamaño de los ingresos en un hogar, ¿no? Porque encontramos hogares en que el ingreso familiar podía estar en 600 soles, 700 soles, 800 soles, e inclusive con ese ingreso familiar las personas ahorran, ¿no? Ahora, ¿cómo ahorran si no ahorran en un banco? Es una cosa que hemos investigado bastante. Y las personas ahorran en el armario, ¿no? En la lata de galletas, ¿no? Dentro de un libro, ¿no? Y cuando profundizábamos un poco más en entender, y eso lo hemos trabajado bastante con estudios etnográficos, sobre todo, ¿no? Pasando todo un día en la casa de personas de nivel C, de niveles bajos, entendiendo cómo se da el flujo de dinero, ¿no? Y cómo manejan esos ahorros. Y lo que observábamos era eso, ¿no? Veíamos que las personas tenían muchísimo temor a ahorrar en un banco, ¿no? ¿Por qué? Porque existen muchísimas leyendas urbanas respecto a lo que puede pasar cuando uno ahorra en un banco, ¿no? Una de esas leyendas es, por ejemplo, que la plata se achica. Se achica, ¿por qué? Porque en vez de que, no te, bueno, hoy en día ya ningún banco te paga intereses por tener tus ahorros en una cuenta de ahorros, ¿no? Pero, ¿qué pasa? El mal uso a veces del producto, es decir, de la cuenta de ahorros, hace que efectivamente, eventualmente te pueden cobrar una comisión. ¿Por qué? Porque los productos tienen condiciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay productos que han sido creados para solamente hacer retiros en un cajero automático, ¿no? Entonces, y tienes un número limitado para hacer retiros en ventanilla. Si tú te excedes de ese número, de ese límite, te van a cobrar una comisión. Entonces, gente que tenía estas experiencias, la sensación es, oye, mi plata, en vez de que me cuide la plata en el banco, más bien se reduce, ¿no? Entonces, ante esta problemática y esta barrera y estos temores que existían frente a los bancos, pensamos, ¿no?, en el banco, qué producto podía calzar con las necesidades que tenían estas personas. Finalmente, querían ahorrar, querían tener su plata en un lugar más seguro, que no sea el armario o una lata de galletas, pero obviamente no querían que su dinero disminuyera, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue crear un producto que se ajuste a esta necesidad, ¿no? Y esta es un poco la… y esta es la campaña. ¡Gracias! ¡Gracias! Tus ahorros no deben achicarse. Por eso ven y abre tu primera cuenta BSP, que nunca te cobra mantenimiento. ¿Ya habían visto este comercial? Es de hace más o menos dos, tres años. Bueno, pero este producto fue diseñado y como ven la comunicación está totalmente alineada con este insight que subimos de estos estudios, que es, oye, no quiero que mi dinero se achique, no quiero perder mi dinero. Y una cosa que fue interesante, después cuando seguimos profundizando, inclusive ya habíamos lanzado la campaña, descubrimos que había un adicional, que no lo habíamos tomado en cuenta desde un inicio. Y era que, ok, estaba el temor a que mi dinero no se achique, pero algo que nos parecía insólito, porque es algo que ya no existe desde hace muchísimos años, es que las personas pensaban que para abrir una cuenta de ahorros necesitabas mucho dinero. Entonces pensaban que para abrir una cuenta de ahorros necesitabas ir al banco con 500 soles o con 100 soles. Y la verdad es que hoy en día ya casi ninguna cuenta te pide un monto mínimo de apertura. Entonces es algo que en el post-test de la campaña se nos hizo mucho más tangible y lo reforzamos con lo que en comunicación las agencias llaman una colita, que es un refuerzo. Y pegamos la colita a la campaña de manera que ya la comunicación fuera completa. Bueno, el resultado es que el producto hoy en día es la cuenta de ahorros con mayor penetración en los segmentos más bajos. No solamente me refiero entre bancos, sino es la cuenta que más se vende en el banco y tuvo muchísimo éxito. Entonces creo que ese es como que un claro ejemplo de, además, un proyecto que fue súper bien concebido desde el inicio, porque fue desde el inicio acompañado con investigación, que no pasa mucho a veces en los negocios. Y sobre todo en los bancos, que es donde tengo más experiencia, sucede mucho que a veces en marketing se emocionan, se inspiran, empiezan a crear productos que no necesariamente están alineados con las necesidades de las personas. Y lo que pasa es que después salen al mercado y no necesariamente tienen el éxito que esperan. Y después, ¿cómo lo descubrimos? Cuando hacemos evaluaciones publicitarias o cuando hacemos evaluaciones de concepto post lanzamiento del producto y nos damos cuenta que efectivamente no, efectivamente el producto no calza con la necesidad. Tengo aquí otro... Esta es otra campaña. ¡Apagado! La felicidad del día de pago dura más si te pagan por el BCP. ¿Cuántas sueltos BCP? No es solo una cuenta, es todo un programa de beneficios. Bajo el crédito BCP. El programa de beneficios del BCP, esta es una campaña del 2007, esta fue una campaña exitosísima que inclusive en las discotecas había una coreografía y ponían la campaña, la canción la ponían en las discotecas del sur y la gente bailaba la canción del fin de mes. Fue bien interesante porque teníamos este producto o este servicio que es todas las personas que reciben su sueldo a través de una cuenta del banco, que es lo que llamamos la cuenta de Averis. Y en un momento el banco se dio cuenta que era muchísima gente y queríamos de alguna manera crear un programa para fidelizar a estas personas, para que estas personas estuvieran contentas con el hecho de recibir su sueldo en el BCP y no en otro banco. Entonces se creó un programa de beneficios especiales para todos los pagos de Averis, todas las personas que reciben sus Averis, que consistía en descuentos en restaurantes, descuentos en cines, en fast food, es un programa que existe hasta ahora. Y luego cuando se pensó en la comunicación, queríamos hacerlo de una manera que sea una manera creativa y sobre todo que enganchara con el target. En este caso estamos hablando de personas de todas las edades que reciben su sueldo. Y bueno, algo que salía de los estudios era este insight que si algo le pasa a todas las personas que trabajan y que reciben su sueldo es que lleguen a fin de mes totalmente ajustados. Y muchas veces cuando uno recibe el sueldo es cuando más sale, se va a comer, se va de compras, pero conforme va llegando el fin de mes, ese recurso se va volviendo cada vez más escaso y llegamos ajustados y sin plata. Entonces era común esto que escuchábamos siempre en los focus de pucha, no, ahorita no puedo, estoy esperando que sea, quiero llevar a mi esposa a comer, pero ahorita no puedo, estoy esperando que sea fin de mes para llevarla a comer, o quiero comprarme un pantalón, pero estoy esperando que sea fin de mes para ir a comer. Y por eso la comunicación se enfocó de esta manera. Y por eso creo que hizo tanto, enganchó también con las personas, porque estaba basada en una necesidad y en una experiencia real. Otro producto que tenemos en el banco es el crédito efectivo. El crédito efectivo no es más que un préstamo personal, existe el crédito hipotecario que es específicamente para comprarte una casa, pero existen préstamos que son más pequeños. Y este producto ya se hizo hace muchísimo tiempo y ya venía comunicándose desde hace muchísimo tiempo. Algo que vimos en los estudios y que creo que es cada vez más recurrente y cada vez más claro y que está amarrado con esto que decíamos que las personas no compran marcas, sino que finalmente compran experiencias, es que las personas cuando piensan en un préstamo no están pensando en adquirir un préstamo. Cuando van al banco a pedir un préstamo, están yendo obviamente a adquirir un préstamo, pero en realidad están yendo a comprarse, a pagar el quinceañero de su hija, o están yendo a obtener la plata para un viaje o para hacer alguna compra específica, pero hay una necesidad detrás del producto. Entonces, sentíamos que la comunicación de este producto estaba siendo como que bien plana, bien pensada a nivel banco. Oye, te doy este préstamo con las mejores condiciones del mercado y que eso era suficiente. Y sentíamos que nos faltaba enganchar un poco mejor con el consumidor, que nos faltaba enganchar un poco mejor con su necesidad. Y ahí es donde pensamos, oye, tal vez la comunicación debemos sacarla para que no sea una comunicación tan orientada al producto y que sea una comunicación más orientada a las personas. Y así fue que sacamos esta comunicación que fue bastante bien evaluada. ¡Ya tengo siete! ¡Uno, motochopera! ¡Siete! ¡Dos, viaje a río! ¡Tres, perro full pedigree! ¡Siete! ¡Cuatro, matrícula escolar! ¡Cinco, cirugía estética! ¡Seis, refri nueva! ¡Siete, quinceañero con orquesta! ¡Te prestamos siete meses tu sueldo para lo que quieras! ¡Dónde tu efectivo del PSP! Algo que fue bien curioso cuando ya teníamos la campaña lista, la quisimos pretestear, ¿no? Quisimos pretestearla. O sea, estábamos, y la agencia sobre todo estaba súper satisfecha con la comunicación, pero de todas maneras queríamos testearla para ver si el mensaje quedaba claro, ¿no? Es algo que hacemos siempre, siempre que se puede, porque a veces se llega también con la campaña con las justas para sacarla al aire, ¿no? Pero en este caso estábamos súper bien con los tiempos y la pretesteamos. Y una cosa que fue bien curiosa es que no sé si han visto que salen los números, ¿no? De uno, dos, tres, hasta el siete. Y eso, en la campaña original, eran manos, eran dedos. Entonces era uno, salía una mano así, ¿no? Dos, tres, cuatro, cinco. Y el seis era una mano de seis dedos. Y el siete era una mano con siete dedos. Y ya lo que vimos en el pretest es que eso causaba muchísimo rechazo en la gente, ¿no? Cuando profundizamos y a la gente le daba muchísimos nervios ver la mano con seis dedos y con siete dedos, ¿no? Entonces es algo que felizmente lo pudimos pretestear porque la campaña después salió súper bien evaluada pero pudimos hacer esa corrección gracias a hacer el pretest, ¿no? De hecho, a veces los publicistas, sobre todo en las agencias de comunicación, son súper reacios a hacer pretest de sus campañas, ¿no? Porque sienten que no es necesario. Pero bueno, felizmente trabajamos bastante de la mano con las agencias de publicidad y tratamos que sea una relación de socios, de manera que ellos no sientan que el pretest es, con el pretest estamos juzgando su trabajo, ¿no? Sino que más bien la idea es justamente identificar estas cosas que se pueden ajustar para que la comunicación sea mucho más redonda y se puedan limar algunas cosas que pueden hacer ruido en la comunicación, ¿no? Uno de los casos más emblemáticos de campañas de comunicación del BCP de los últimos años es el CUI, ¿no? No sé si, creo que, me imagino que la mayoría ha escuchado o ha visto alguna vez alguna campaña o alguna publicidad del CUI Mágico y el CUI Mágico nació también de todo un trabajo de investigación que se hizo con el segmento al que está dirigida la campaña, ¿no? Y toda la creación y la estrategia del CUI. El CUI está dirigido a los pymes, ¿no? Entonces, queríamos hacer una comunicación que fuera cercana para los pymes, ¿no? Además, algo que vimos muchísimo en las investigaciones con este segmento de microempresarios y de empresarios es que muchos de ellos vienen de, han migrado, ¿no? Son personas que muchos vienen, o sus familias son del interior del país que han trabajado de muy abajo para lograr sacar adelante su negocio, ¿no? Son personas que valoran mucho, por eso, la cultura andina y queríamos, por eso pensábamos, en cómo crear un personaje que fuera cercano, que fuera totalmente amigable para ellos, ¿no? Además, que sea carismático, ¿no? Eso por el lado del personaje. Por el lado del producto, si hay algo que el pyme valora muchísimo en la relación con un banco, es la inmediatez. ¿Por qué? Porque estas personas que son comerciantes y que viven del día a día, lo que tratan muchísimo es de aprovechar todas las oportunidades de negocio que se les presentan. Y aprovechar una oportunidad de negocio puede significar tener una mercadería que está disponible y para lo cual no tienen el efectivo y necesitan el capital en ese momento, ¿no? Entonces, una de las cosas que para ellos era una de las principales barreras para trabajar con los bancos es que los bancos, como son personas que no tienen un sueldo fijo, sino más bien son negociantes, muchas veces les ponían muchas trabas para el acceso al crédito, ¿no? Muchas trabas, muchos requisitos, y eso para ellos era la principal barrera para trabajar con el sistema. Entonces, lo que se hizo fue crear una comunicación que respondiera a estas expectativas que tenían los pymes, con un producto, obviamente, ¿no? Porque tiene que haber también una evidencia, con un producto que se ajustara a lo que ellos necesitaban, un producto que es una tarjeta en realidad, funciona como una tarjeta de crédito, pero es una tarjeta de capital de trabajo, ¿no? A lo que ellos tienen, a lo que ellos, con la cual ellos pueden acceder a una línea de crédito que está disponible en el momento que ellos lo necesitan. Entonces, ellos van, se les aprueba una línea de crédito, no sé, 20.000, 30.000 dólares, y ellos pueden disponer de ese capital en el momento que quieran, en las partes que quieran, y es el producto emblemático y el más importante del segmento dentro del banco, ¿no? Entonces, la comunicación del CUI nace de esta manera y responde a esas expectativas. A ese precio te aprovecharan, hay que comprarle mercadería ahorita. Necesitamos la plata al toque. ¡La plata! ¡La plata muy rápido llegó! ¡Veamos lo que realmente pasó! ¡La plata! Eso fue que en realidad el personaje original que se creó no era el BCP, o sea, si ustedes se dan cuenta, el personaje del QI, o sea, justamente la analogía, la metáfora que se hace es, oye, como tú no tienes un QI mágico, ven al BCP para que te dé plata al instante, ¿no? Y lo que fuimos viendo, porque esta campaña tiene muchísimas ejecuciones, lo que fuimos viendo es que para los PyME, el mejor hecho del banco se convirtió en el QI, ¿no? En las siguientes campañas que se hicieron, efectivamente es el QI que te da plata, es el BCP que te da plata, porque así lo entendieron los PyME, ¿no? Esta campaña fue, el año pasado ganó el EFI de oro, que es un concurso, es un premio a la publicidad, a la publicidad además con efectividad de resultados, porque el producto es el más vendido dentro del segmento y la comunicación hizo muchísimo en el acercamiento al segmento, ¿no? De hecho, hoy en día cuando hacemos estudios con este segmento PyME, llámese focus, entrevistas, lo que más se recuerda del banco y el elemento, digamos, que genera mayor cercanía con ellos es el QI mágico, ¿no? Otro problema de marketing que teníamos y que seguimos teniendo, porque eso es un continuo y es algo que se sigue trabajando internamente, es las barreras que se tienen hacia los canales alternos. Cuando llamamos canales alternos es canales alternativos a la agencia bancaria, ¿no? ¿Por qué? Porque la agencia bancaria, digamos, es el ícono, ¿no? Es el canal ícono de la relación con el banco, ¿no? Cuando una persona empieza su relación con el sistema financiero, saca una cuenta de ahorros o saca una tarjeta de crédito, cuando piensa en el banco piensa en ir a una agencia del banco, ¿no? Lo que estamos trabajando en el BCP bastante fuerte es en derivar muchas operaciones que no necesariamente se tienen que hacer en una ventanilla bancaria y que se pueden hacer en un cajero automático, por ejemplo, o que se pueden hacer ahora en cualquier agente, ¿no? Entonces pasa mucho que cuando uno va a veces a una agencia bancaria está repleta de gente o hay muchísima cola, ¿no? Sobre todo en días pico y la gente no sabe que en vez de hacer su retiro de 150 soles en la ventanilla y hacer una cola de 5 minutos o de 10 minutos, puede ir un agente y esa operación no le va a tomar más de un minuto, ¿no? Lo mismo en el caso de un pago de servicios, por ejemplo, ¿no? El pago de servicios lo puedes hacer efectivamente en la ventanilla y el banco, pero te va a ser mucho más rápido hacerlo en el agente de BCP, que además no te cobra nada, ¿no? Porque es más, en la ventanilla te cobra 2 soles y en el agente de BCP o en un cajero automático esa operación no tiene ningún costo. Entonces, se hicieron estas campañas para trabajar esos temas de comunicación, ¿no? Porque efectivamente la gente tenía mucho temor, en el caso del ATM, que es el cajero automático, a hacer la operación y equivocarse, ¿no? Porque, bueno, son personas que recién están empezando su relación con el banco y, oye, pero si meto mi tarjeta y se la come, ¿no? O si meto mi tarjeta y me equivoco la clave, se va a quedar con mi tarjeta. Entonces, hay muchos, muchos temores asociados al uso de esos canales, ¿no? Y lo mismo de la gente, ¿no? La gente hoy en día ya es un canal súper masivo, súper cercano, pero en un comienzo era un poco raro, ¿no? Que en vez de ir a sacar tu plata a una agencia bancaria donde te atiende un promotor de servicios con su uniforme, vayas al chino de la esquina y que el chino de la esquina sea el que te dé plata de tu tarjeta, ¿no? Entonces, era como romper algunos paradigmas, ¿no? Y romper algunos hábitos, ¿no? Entonces, se trabajaron esas campañas que nos ayudaron bastante. Buenas, ¿para pagar el teléfono? ¿Te vas a dar tu plata a él? Claro, todos los meses hago. Pero no crees que es mejor ir al banco. Tranquilo, pagar es lo mismo que pagar en ventanilla. ¿Te entregas el recibo? ¿Dale la plata y listo? ¿Así nomás? ¿Así, claro? A ver, ¿para pagar mi tarjeta? Pierdele el miedo al agente. Hacer pagos, retiros y transferencias es fácil y seguro en todos los agentes BCP. Y teníamos una... Oye, oye, ¿qué haces? ¿Cómo? ¿Te calculas lo? Tienes que ir? ¡Pucha! O sea, sí, 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 conmigo. ¿Tu tarjeta? No, es facilito. Mira. Pones tu clave, tu CRI, la cantidad que vas a sacar. Y listo. ¿Estás segura? ¿Así nomás? ¿Así nomás? ¡Vamos! Piérdele el miedo al cajero. Hacer retiros, pagos y transferencias es fácil y seguro en todos los cajeros BCP. Entonces, campañas como estas, que se han replicado bastante, nos han ayudado, además con activaciones en muchos cajeros, en muchos agentes, motivando a que la gente use los canales. Pero si se dan cuenta, todas estas comunicaciones parten de una necesidad identificada en un segmento. En este caso estamos hablando de personas que tienen una relación con un banco. Parten de una necesidad de un producto, de alguna oportunidad en el mercado, como era el caso de la primera cuenta. La oportunidad de capturar a un segmento importante de personas que tienen esta necesidad de ahorrar, que además les gustaría hacerlo en un banco, porque piensan que es una forma más segura de hacerlo que hacerlo en sus casas, pero que tienen todas estas barreras respecto a lo que puede pasar ahorrando en un banco, los costos asociados, etc. Entonces, ese es un caso específico. Acá tenemos otro caso de insights que también salen de investigaciones que se hacen al interior del banco respecto a por qué la gente no usa más un cajero automático, por qué no usa más un agente. Y todo esto sale de investigación. Y muchas veces son investigaciones que no necesariamente alguien te las pide, sino que el rol del investigador, mejor dicho, dentro de una empresa, tiene que ser cada vez más proactivo, cada vez más involucrado con las estrategias o los planes de marketing, de manera que podamos proactivamente ir haciendo o generando información que nos ayude luego a aprovechar esas necesidades de mercado. Este es otro caso también del canal Agente. Y aquí lo que teníamos era un canal en el que primero la gente no sabía que podía pagar sus servicios. y donde, haciendo una investigación entre personas que ya pagaban sus servicios en el agente, veíamos que lo que más valoraba y lo que era, digamos, el valor agregado de usar este canal era la rapidez. Y ese es un poco el insight que se usó para estas campañas. Caleta con las sesiones anchas en tiempo récord. Veamos si puede hacerlo antes que la señora Olga termine de pagar su recibo de luz en este agente PSP. a sus posesiones. Sin colas ni demoras. Agentes PSP, la manera más rápida de pagar todos tus servicios. Y ahí a una segunda ejecución. Mónica puede dar 50 puertas alrededor del cuello de David en tiempo récord. Veamos si lo logra antes que el señor Jacinto pague el teléfono vista agente PSP. A sus posesiones. Sin colas ni demoras. Agentes PSP, la manera más rápida de pagar todos tus servicios. No sé si han dado cuenta de... Mónica puede dar 50 puertas alrededor. Si se dan cuenta hay como un cuadrante que no, que donde claramente enfocan el recibo y el sello. Eso se agregó a la comunicación inicial porque era una de las barreras que también se tenían respecto al canal. La gente lo que te decía es, oye, pero si yo voy a pagar mis servicios al banco, te dan un sello, ¿no? Te ponen un sello y claramente si después tienes un problema con la compañía tienes cómo sustentarlo. Que es algo, por ejemplo, que no lo tienen cuando pagan por internet, por ejemplo, que es una de las barreras hacia ese canal. Aquí también se quería dejar en evidencia que es como igual de certificado, ¿no? O sea, la gente también te pone tu sello, ¿no? Y puedes tener la tranquilidad de que ante cualquier problema que puedas tener con la compañía tienes tu comprobante, ¿no? Que en estos segmentos el tema del comprobante y el tema de poder tener una evidencia ante cualquier problema es bastante valorado, ¿no? Entonces, como les comentaba, todas estas comunicaciones, todas estas campañas, ¿no? Se basan en insights del consumidor que se obtienen a través de investigación, ¿no? Y, bueno, finalmente solamente comentarles que en una empresa de intangibles como es el Banco de Crédito, la variedad de metodologías que se pueden usar es impresionante porque hacemos todo, ¿no? Hacemos desde focus groups, entrevistas en profundidad, que son, digamos, las técnicas cualitativas más convencionales. Hoy en día se trabaja muchísimo las etnografías, ¿no? Que nos permiten un conocimiento, es como un nivel más en el conocimiento de la persona, ¿no? Que finalmente es lo que buscan todas estas metodologías cualitativas, es conocer a la persona, conocer a la persona de manera integral, conocer sus estilos de vida, conocer sus motivaciones. Y la etnografía nos da mucho eso, ¿no? Tal vez creo que es un escalón más de profundidad de lo que logramos en un focus group, donde, querramos o no, es un espacio, ¿no? De más de laboratorio, donde sale muchísima información y de mucha utilidad, pero la etnografía nos permite ahondar un poco más en el conocimiento de la persona. Bueno, eso creo que sería, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, no sé si no he ahondado o no he mencionado algún tema y tienen alguna curiosidad respecto a cómo funciona la investigación dentro de una empresa. Sí. ¿El pre-test de la publicidad que dijo que se hiciera de ciencia por Twitter? ¿Pero que era dentro del banco o simplemente sabía? ¿Los pre-test? Los pre-test ahora los hacemos de múltiples formas. O sea, lo más usual es hacerlo de manera cualitativa y a través de focus groups. Entonces, lo que tenemos es una muestra de personas a las que nos queremos dirigir. Por ejemplo, en el caso de la campaña de agentes, por ejemplo, la de barreras, lo que tenemos es personas que tienen algún producto bancario y que no usan el canal agente, porque justamente a quienes estábamos dirigiéndonos. Y lo que se hace es, se le muestra la publicidad y lo que se valida es si realmente están entendiendo el mensaje. Rara vez hacemos pre-tests cuantitativos porque toman un poco más de tiempo. Por lo general, un campo cuantitativo te puede tomar entre que haces el campo y recibes los resultados un mes. Entonces, para fines de publicidad es poco tiempo. Lo que sí hacemos cuantitativamente es post-test. Post-testeamos todas las campañas en el target para garantizar. Creo que tengo acá un informe para mostrárselos rapidito y contarles. Este es el modelo de evaluación publicitaria que usamos para evaluar nuestras campañas. Y la filosofía detrás de este modelo, que es un modelo de Ipsos, apoyo, es que la publicidad para que sea efectiva tiene que lograr dos cosas. Primero, impacto, es decir, que la gente recuerde la campaña. Y lo segundo es que las personas hayan entendido el mensaje. Porque recordé bien la campaña Bacán, pero no sé de qué marca era y no entendí bien qué me estaban diciendo. Entonces, tienen que haber las dos cosas. Entonces, en este modelo, un poco el cuadro que resume esto que les estoy diciendo es... Es esto de aquí, ¿no? ¿Cuánta gente reconoce la campaña? Y para esto se los mostramos con un telepick, ¿no? Estos son entrevistas cara a cara, encuestas cara a cara. Entonces, les decimos, ¿recuerda usted esta publicidad? Y es un telepick con las 12 fotos más representativas de la campaña. Y vemos cuánta gente nos recuerda, ¿no? Cuánta gente atribuye correctamente el comercial a la marca, ¿no? Porque nada nos sirve que nos recuerde. Si no se acuerdan, ¿qué era una campaña del BCP? Y cuántos hacen una asociación al producto, ¿no? O sea, que sepan que se trataba de una campaña o de una publicidad de crédito efectivo o que sepan que se trataba de una publicidad de una cuenta de ahorros, ¿no? Y con esto medimos la efectividad de las campañas, ¿no? Entonces, lo que tenemos a veces es que hay campañas que son buenísimas aquí. ¿No? Buenísimas en el reconocimiento porque son impactantes o tienen alguna escena o algún tema impactante, pero a veces no necesariamente son tan buenas en ese territorio, ¿no? Y por el contrario, a veces también tenemos campañas que las recuerdan muy poquitas personas, pero esas poquitas personas que las recordaron saben asociar bien a la marca y entienden bien el mensaje, ¿no? La idea es encontrar un balance entre estas dos fases, ¿no? Y complementariamente, otras cosas que se miden en la evaluación publicitaria es el tema del mensaje, ¿no? Que es una pregunta abierta, donde las personas dicen qué entendieron, ¿no? Esta es la evaluación de una campaña de crédito efectivo, pero no la que vimos, sino otra que del fin del mundo. Y que las personas puedan decirnos qué cosa es lo que quería transmitirse con el comercial, ¿no? Ese es otro indicador de éxito de la campaña. Y finalmente también medimos la campaña en algunos atributos que para nosotros son estratégicos, como que la campaña sea informativa, que le haya dicho algo interesante, ¿no? Que sea una campaña emotiva, que sea una campaña entretenida, ¿no? Y por el contrario, que no sean campañas que la gente considera que son tontas o que son confusas o que sean irritantes o ofensivas, ¿no? Son los indicadores negativos que también buscamos controlar, ¿no? Entonces, este tipo de evaluaciones, a pesar que son POS, nos ayudan muchas veces a obtener aprendizajes que luego podemos prevenir o podemos aplicar en futuras campañas, ¿no? Y por otro lado, también, bueno, cada campaña es una inversión súper fuerte de dinero y lo que se quiere, pues, es que el resultado sea favorable, sea positivo, ¿no? Sí. Sí. Una pregunta, ¿es que es necesario o importante el estudio de psicología para trabajar en investigación? ¿Es que les recomendaría alguna maestría o algo así? Yo soy psicóloga. Y yo creo que la psicología es un valor agregado en investigación de mercados, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente la investigación de mercados es el conocimiento del consumidor, que no es otra cosa que el conocimiento de la persona, ¿no? De hecho, yo cuando terminé la universidad, pensaba y estaba 100% segura que me iba a dedicar a psicología clínica porque me gustaba todo el tema de conocimiento de la persona. Y el comportamiento del consumidor es lo mismo, solamente que aplicado a otro contexto, que es el contexto de los negocios, ¿no? Y quienes trabajan en recursos humanos, también la línea entre recursos humanos e investigación de mercados es muy fina porque finalmente recursos humanos es el conocimiento de la persona que trabaja al interior de la institución, de conocer cuáles son sus expectativas, cuáles son sus necesidades, para tenerla medianamente contenta, ¿no? Entonces, a tu pregunta, definitivamente es un plus, ¿no? Pero también hay muchísima gente que es administradora, que son ingenieros, que trabajan en investigación de mercados, que tienen también un valor agregado que es que les es mucho más fácil conectar con los temas de negocios, ¿no? En mi caso, por ejemplo, que soy psicóloga, el reto, y sobre todo trabajando en un banco, es poder conectar con el negocio financiero, que no es tan sencillo, ¿no? Entender de tasas y entender de las condiciones y estas cosas, son cosas que uno va aprendiendo en la práctica, ¿no? Entonces, creo que el comunicador también tiene muchísima ventaja, sobre todo para los temas publicitarios, porque su formación le permite, pues, ser mucho más amplio y mucho más conectado con todos los temas de las campañas publicitarias, por ejemplo, ¿no? De los temas de publicidad, ¿no? Entonces, lo que sí creo que es importante es que, creo que cualquier persona que le guste la investigación de la carrera que sea, puede desempeñarse como un investigador de mercados al interior de una empresa, pero sí se necesita esta capacidad de poder aprender, primero, del negocio, ¿no? Sea de la carrera que seas, y también esta facilidad para entender a la persona, ¿no? Para entender y profundizar en el conocimiento de la persona, de los consumidores. Sí. No lo tengo, pero ¿tenemos acá acceso a internet? Les puedo mostrar una campaña. Que no tuvo tan buenos resultados, para explicarles. Un poco lo que les comentaba es que, si bien las campañas que hacemos, por ejemplo, en el banco, nacen de un conocimiento del consumidor, de un insight, no necesariamente todas llegan para un pre-test, ¿no? Entonces, hay muchas que se lanzan. Y la ventaja de hacer pre-test es que te permite identificar justamente estos temas que son más ejecucionales, que puedes corregir antes, ¿no? Y nos ha pasado, sí, en algunas campañas como esta que les quiero mostrar, que no pre-testeamos y que ya después nos dimos cuenta que tenía algún tema ejecucional que causaba un poco de ruido. Gracias. 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 A ver si aquí tenemos suerte. Gracias. Esta, por ejemplo, no está la que les quería mostrar, que era mucho más evidente. La que les quería mostrar era una campaña de una tarjeta de crédito. La que les quería mostrar era una campaña de tarjeta de crédito que tiene una particularidad, que es que todos los meses pagas una cuota fija, independientemente de tus consumos. Tú cuando vas a sacar esta tarjeta de crédito que se llama la tarjeta exacta, tú dices, bueno, yo todos los meses quiero pagar 300 soles. Independientemente de si consumiste 1.000, 2.200, lo que fuere, tú pagas 300 soles, obviamente si utilizaste la tarjeta. Pagas 300 soles fijos. Entonces, la comunicación de esta campaña era una publicidad de un chico que sale con una lámpara atravesada, o sea, literalmente con una lámpara atravesada, y el chico va corriendo por todo el departamento y va rompiendo cosas porque no entiende por qué está con esto ahí, sale corriendo la calle, se tropieza. Y el mensaje es, sácate las preocupaciones de la cabeza, porque con esta tarjeta puedes pagar un monto fijo todos los meses y no tienes de qué preocuparte. Y el mensaje era súper claro, cuando hicimos la evaluación de post publicitaria, el mensaje era clarísimo, la gente entendía, pero qué pasa, ejecucionalmente era muy agresiva, ¿no? Y a la gente le fastidiaba mucho que fuera tan evidente, o sea, la gente no quiere que le recuerdes de los problemas, ¿no? Y esta era la manera más dramática de mostrar el problema de las deudas, ¿no? Con además que te transmitía una sensación un poco negativa el tener una lámpara ahí atravesada, ¿no? Entonces, la tuvimos que sacar del aire porque cuando la post-testeamos, ya solamente cuando vimos la ejecución teníamos algunas dudas, ni siquiera esperamos hacer el post-test cuantitativo, sino hicimos un post-test cualitativo que es mucho más rápido de montar y ahí salió efectivamente que a la gente le generaba más bien sentimientos negativos, ¿no? Que es justamente lo que cualquier campaña quiere evitar, más allá inclusive que si transmites bien el mensaje, es que no te quedes con una sensación negativa hacia la marca, ¿no? Y esta otra campaña, que es un poco más reciente, perdón, está un poco lento internet, pero vamos a ver si se ve. Vamos a esperar un ratito a ver si carga un poco más rápido. Esta es una campaña de una tarjeta de crédito que lanzamos en alianza con Movistar, ¿no? Es una campaña que lanzamos, es una tarjeta de crédito que se llama la tarjeta BCP Movistar y ya lo que pasó con la campaña que también lo vimos después, ya de lanzada la comunicación, es que el mensaje, o sea, esta es la típica campaña que todo el mundo se acordaba, todo el mundo se acordaba de Tilsa, ¿no? Pero nadie se acordaba de qué cosa era, ¿no? El producto, digamos, y todas las historias, mejor dicho, la historia, digamos, y el personaje, se terminó comiendo el, como se dice, el producto, ¿no? Y el mensaje, ¿no? Entonces, cuando hicimos el poste publicitario, efectivamente mostramos los telepics, todo el mundo se acordaba, todo el mundo se acordaba que se trataba de algo de Tilsa, ¿no? Pero nadie se acordaba que se trataba de la tarjeta de crédito de CP Movistar. Siete formas de compartir a Hielo y a Tilsa. Contigo mismo, con Tilsa será nuestro secreto. Con los amigos de la oficina, con tu mejor amigo, con tus amigos de la red, con tu ex. Y Chato, ¿qué hiciste ayer con el hermano de Tilsa? Nada, nada. Ahora una experiencia la puedes compartir de muchas formas. Movistar y el BCP se unen para traer. Ahí casi termina. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. ¿No? Bueno, chicos, espero que la idea un poco de hacer esta charla era un poco poder transmitirles la importancia de la investigación al interior de las empresas. Entiendo que todos ustedes son de comunicaciones, ¿no? El tema de la comunicación y de todas estas carreras que incentivan. El proyecto Movistar BCP. Comprando con tu tarjeta podrás obtener descuentos en modernos equipos. La idea un poco de, bueno, lo que les comentaba, ¿no? Todas estas carreras que tienen que ver con el tema de comunicaciones, que incentivan y que sobre todo durante la carrera se incentiva mucho todo el tema de creatividad. Creo yo y en mi experiencia por lo que veo en el banco, además que ustedes imaginarán, el banco de crédito es la institución que uno se puede imaginar es súper sobria, ¿no? Dura, rígida. Inclusive en contextos como este se están incorporando cada vez más profesionales de estas carreras porque justamente lo que estas personas o personas como ustedes pueden aportar es despertar o de alguna manera compensar toda esta parte súper más dura y enfocada en los negocios con nuevas formas de hacer negocios de una manera más creativa y esto aterrizando en la parte de investigación también eso, ¿no? O sea, normalmente cuando decimos investigación de mercado se nos viene a la cabeza el focus group, las entrevistas, las encuestas, pero hoy en día hay muchísimas más herramientas innovadoras que nos ayudan a entender mejor a los consumidores, ¿no? Entonces, muchas gracias por su tiempo. Espero que les haya servido. Aplausos 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 Aplausos